No, estoy pelón, criticando, te ve, no es calvo, solo soy poco pelo trolleando. El cine es universal, lo odio, lo odio, lo odio, hey, 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 no es calvo, solo toco pelo, por eso la gorra, hey, 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 criticando, hey, hey, cine es universal. No, estoy pelón, criticando, te ve, no es calvo, solo estoy poco pelo trolleando. No, estoy pelón, criticando, te ve, no es calvo.